El protosionismo del este de Europa había pasado de puntillas y en 1895 quedó acorralado, pero ese antisemitismo que remitió a principios de siglo revivió por la llegada de una teoría pseudocientífica. Esta trataría de endiosar a una raza aria y de demonizar a la judía, con objetivo de sacar al judío del sistema. Los tacharon de extranjeros que controlaban hasta el último resorte de la economía capitalista, un discurso que tomó forma a finales de la década de 1870 en el segundo Reich y se popularizó en la década siguiente. A finales de 1890 se convirtió en un discurso político muy lucrativo, los males del pueblo encontraban un enemigo común. Para la clase media alta, mendigos. Para los pobres, empresarios explotadores. Para los patriotas, extranjeros vendepatrias. En el imperio austrohúngaro encontramos unos 2 millones de judíos que provocaban el mismo odio que en Alemania. Allí aparecieron personajes como Schönega. Este diputado reintrodujo el saludo Sieg Heil y se asignó el título de Führer. Karl Luka, alcalde de Viena, fue años más tarde calificado por Hitler como el mejor alcalde alemán de todos los tiempos. Podréis imaginaros por qué. Francia tampoco se libraría. El nacionalista Eduard Drummond tomó en 1886 esas ideas racistas acusando a los judíos de querer arrebatar a Francia sus valores y desearle todas las desgracias posibles. Según sus palabras, no se puede tratar a los judíos más que como a perros. Cuando el judío sube, Francia baja. Y cuando el judío baja, Francia sube. A pesar de que los judíos eran un 0,2% de la población francesa, el libro en su primer año fue uno de los más vendidos. El antisemitismo pasó a ser tendencia entre los religiosos y reaccionarios. Con este éxito, Drummond sacó el periódico Libertad de Expresión, que tenía una tirada de hasta 200.000. A ese París llegó Theodor Herzl. Le habían contratado en el periódico más influyente de Europa, la nueva prensa libre. Herzl era un judío nacido en Hungría. Nunca se había interesado por el movimiento antisemita. De hecho, decían que si no le recordaran que era judío, ya se le habría olvidado. Pero como corresponsal en París, se decidió a analizar este movimiento tan popular. Para 1893 había centrado su trabajo en esta cuestión y tomó una postura asimilacionista. Su mejor solución frente al antisemitismo era asimilar a los judíos en la sociedad francesa, algo que no sería descabellado teniendo en cuenta el pequeño porcentaje de judíos que había en Francia. Pero entonces explotó el caso Dreyfus. El capitán Dreyfus fue condenado en un juicio injusto por alta traición, un caso en el que altos cargos del ejército trataron de encubrir al verdadero espía que estaba remitiendo informes al Segundo Reich. Hubo algunos que se dieron cuenta y lo denunciaron, pero la opinión pública se puso en contra del judío. Probablemente tuvo que ver su etnia. Se le atribuyó el tópico del judío vendepatrias y avaricioso, llegando a hacerse manifestaciones antisemitas por todo el país. Años más tarde se descubrió la trama y fue rehabilitado en el ejército para la Primera Guerra Mundial. Pero por lo pronto, Herschel se desprendió aquí del asimilacionismo y a partir del 1895 a el nacionalismo. En 1896 escribió un manifiesto al que llamó el Estado de los Judíos. Las ideas eran el asimilacionismo ha fracasado, el antisemitismo va en aumento, la caridad no será suficiente, es necesario una emigración masiva planificada de los judíos europeos a un territorio designado por las naciones civilizadas. Sobre este estado dice que será neutral, moderno y eficiente. En lo social progresista y en lo económico dinámico. Regiría una república aristocrática con libertad religiosa, igualdad de derechos y una jornada de siete horas. Tras ese primer paso del sionismo, la sociedad lo tomó por un loco. Los rabinos dijeron que eran demasiado radicales y los judíos del este lo tacharon de tibio. Tras encajar el golpe, se convence de que necesita entregar más que promesas. Decide conseguir un compromiso internacional que permitiese el establecimiento de judíos en Palestina. A esto se dedicó la primera mitad del 1896, pero las élites entendían sus ideas como imposibles e indeseables. Durante ese viaje por Europa, algunos judíos le ovacionaron. Decidió que un movimiento de masas internacional sería lo único que podía funcionar. Comenzó a tejer sus redes, consiguió colaboradores, continuó publicando y se hizo con simpatizantes en el extranjero. El 4 de julio del 1897 creó The World, el principal método de difusión para los sionistas. Entre el 29 y el 31 de agosto celebraron el primer congreso sionista con 200 delegados y observadores. La mayoría eran procedentes del este de Europa, de los que muchos habían sido seguidores de Leo Pinsker. En el congreso se acordó la creación de la organización sionista mundial, que realizaría un congreso anual. También aprobaron el programa de Basilea, que fijó como objetivo de la organización la obtención de un hogar para el pueblo judío en Palestina, que les brindaría garantías jurídicas y que tendría el reconocimiento internacional. Para ello, marcaron los siguientes pasos. Alentar el asentamiento judío en la región, fortalecer la conciencia nacional y aumentar los esfuerzos diplomáticos. Gersel era muy consciente de lo que significaba este primer congreso y el 3 de septiembre de 1897 anotó en su diario. En Basilea he fundado el estado judío. Si lo dijera en voz alta desataría una carcajada universal, pero dentro de 5 o 50 años será algo evidente para todo el mundo. Cada año el congreso recibía a más gente y el parlamento era más diverso con socialistas, demócratas y religiosos. La principal división se daría entre legalistas que apostaban por conseguir el consentimiento internacional y amantes de Sion que preferían hacer una infiltración gradual y discreta para ir consiguiendo tierras. En el 1899 crearon el Jewish Colonial Trust, un banco como herramienta de financiación. Y en el 1902 el Fondo Nacional Judío. Con este fondo comprarían tierras en Palestina. De esta forma nacía el movimiento sionista, en aquel momento minoritario entre los judíos europeos. En su mayoría eran de una clase media que no podía aportar grandes recursos. El movimiento no tenía apoyos políticos ni militares, pero Gersel se dejó llevar por sus preferencias hacia Berlín, donde propuso al ministro de Exteriores un protectorado alemán en Palestina. Esto tendría la intención de tranquilizar por otra parte a los otomanos. Tras dos reuniones con el Kaiser no se llegó a ningún compromiso, ni siquiera a una mediación con el imperio otomano. Gersel se sorprendió en su viaje a Palestina por la miseria, la suciedad y el calor, pero no cejó en sus ambiciones. Logró una audiencia con el sultán Abdulhamid II en mayo del 1901. El sultán le dio largas hasta julio del 1902 cuando le dijo de forma muy educada que los judíos podían asentarse por todo su imperio como todo el mundo, pero sin concentrarse en un área geográfica. Seis años de diplomacia que no sirvieron para nada. En octubre publicó una novela utópica en la que los judíos habrían establecido en Palestina una nueva sociedad semicolectivista y vivirían en armonía con los árabes. La novela, llamada Viejo y Nuevo País, levantó críticas entre los amantes de Sion y alabanzas entre los más jóvenes. En 1902 reorientó el esfuerzo diplomático a Londres, donde el gobierno se interesó por lo que el judío tenía que decir. El interés británico radicaba en dos principales razones. Tenían ambiciones en Oriente Medio y debido a las matanzas rusas habían llegado bastantes judíos al país, los suficientes como para que los ingleses tantearan llevarlos a Palestina antes de que las masas tomaran cierta tendencia que ya era popular en Francia, Alemania y Austria. El 6 de abril de 1903 hubo un nuevo pogromo en Kishinev, Bessarabia. De nuevo, fuera de los 50 muertos y cientos de heridos, se desataron matanzas hasta el 1907. En el VI Congreso, Herzl presentó una propuesta británica para asentar judíos en Uganda. El proyecto recibió el apoyo de los occidentales, pero la negativa de los rusos, que le calificaron de autócrata traidor. Para ellos, la única solución a los pogromos era asentarse en Palestina esquivando las restricciones turcas. Desde este VI Congreso hasta la Primera Guerra Mundial, 40.000 judíos se asentaron en Palestina durante la Segunda Aliá. Tras esas disputas internas y la falta de resultados en el área internacional, Herzl sufrió un infarto en abril y acabó falleciendo el 3 de julio. En el VII Congreso tomó el liderazgo Max Nordau, y se debatió de nuevo el proyecto de Uganda, apoyado por Senwell. Pero cuando rechazaron la votación, este abandonó el Congreso y creó la Organización Territorial Judía, que acabó disolviéndose en 1925. En 1904 comenzó la Segunda Aliá, que trajo desde Rusia a unos 40.000 judíos, de los que se asentarían unos 10.000. A Max Nordau se le atribuye la frase, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. No pensaba que los judíos llegaran a una isla virgen. Se refería a que el pueblo palestino no tenía representación política ni un movimiento nacionalista. Ese era el vacío que buscaban llenar los sionistas. En el contexto internacional no parecía algo excepcional en el siglo XIX. Reaparecieron los países balcánicos, que llevaban fuera del mapa 4 o 5 siglos. Los negros americanos regresaron a África y crearon su propio estado en Liberia. Por no hablar de los boers, una tribu blanca que sin avisar a nadie creó su propio estado sudafricano. Al lado de esto, unos judíos con ganas de desafiar a los otomanos, basándose en premisas religiosas, no llamaba tanto la atención.